Hola amigos del canal Random, empezamos el 2023 con una buena película y con una voz completamente recuperada. Así que, hoy hablaremos de... Batman. De... Trovídeo. Estamos en Gotham, donde una familia de turistas random se han perdido y les asaltan unos atracadores que se llevan el dinero. Luego, mientras se repartían el botín, aparece Batman por detrás con mucho disimulo. Y vamos con los dos primeros errores del año, ya que este desgarra mantas tiene unos billetes en la mano, pero luego han desaparecido. No sé si se los habrá robado su colega. Además, hay una cajetilla de tabaco en el suelo, y ahora la tiene sobre la pierna. En fin, que llega Batman y le pegan varios disparos matándolo. Y así termina la película de Batman, con nuestro héroe en el suelo con varios disparos en el pecho. Fin. Que no, que era broma, obviamente. El Batman este lleva armadura, y le dice al ladrón que haga correr el rumor de que acabará con la delincuencia. En fin, que se va y... ¿Y qué pasó con lo que le robaron a esta gente? ¿No se lo piensas de volver a los turistas? ¡Superhéroe del año! Voy a acabar con todos los ladrones de la ciudad. Pero tú vete, con el botín. Un momento, sé que a muchos de vosotros os gustó Batman, el caballero oscuro de Christopher Nolan. Y es por eso que hoy os traigo... Batman V-Lab, que es la nueva colección de Editorial Salvat. Una figura montable de Batman, el caballero oscuro, con la réplica exacta del traje que aparece en la película The Dark Knight. Que tiene acabados de calidad, que es fácil de montar, y encima es articulada. Además, tiene un gran tamaño, ya que mide 90 centímetros de altura. Aparte de la guía de montaje, cada fascículo tiene diferentes secciones donde se profundiza en la saga de Christopher Nolan. Con una galería de las imágenes más emblemáticas de Batman, y además, una sección acerca de su universo, donde nos adentraremos en las aventuras más legendarias del personaje. ¿Y dónde podéis conseguir vuestra colección? Pues en vuestro kiosco favorito, o por suscripción, siguiendo el link que os dejamos en la descripción. Además, con la suscripción tendréis los envíos gratis, y regalos exclusivos como un llavero, un notebook, el Backpot y el Thermomag. Por último, tenéis la suscripción Premium, donde además de los regalos anteriores, podéis conseguir la mítica Backseñal. Recordad que la colección ya está disponible, y podéis conseguir la primera entrega por tan solo 50 céntimos, ya sea a través del kiosco, o por suscripción. Recordad que os hemos dejado un enlace en la descripción. Y nada más amigos, sigamos con el vídeo. Harvey Dent es el fiscal del distrito, y piensa acabar con los delitos en Gotham. Pero Jacques Napier no piensa lo mismo, ya que es uno de los principales criminales de la ciudad, y además tiene comprados a algunos policías, como si esto se tratara de una película de Steven Seagal. Knox es un periodista que está escribiendo artículos sobre Batman, y sus compañeros se burlan de él. Y sí, el dibujo está firmado por Bob Kane. ¡Datos viejunos! A Knox le espera la fotógrafa Vicky Bale, la cual tiene un periódico distinto al cambiar de plano, o pues porque sí, porque es su cultura, y hay que respetarla. También vemos que comete otros errores, como por ejemplo que tiene una mano donde apoya su cabeza, pero ahora lo hace con las dos. Bale ha llegado a Gotham para fotografiar al hombre murciélago, y tiene unas invitaciones de una fiesta que organiza Bruce Wayne donde estará el inspector Gordon, del cual suponen que tiene archivos que demuestran la existencia de Batman. Grissom es el jefe de Jack, que está preocupado porque Harvey Dent les está relacionando con la empresa química Axis, así que Jack irá allí y robará los archivos que les involucran. Aunque todo es una trampa, porque Grissom da el soplo a la policía, ya que Jack se está cepillando a su mujer. Los periodistas conocen a Bruce Wayne tras ponerlo a parir, pero la conversación se ve interrumpida por Alfred, que le dice a Bruce que Gordon se ha ido inesperadamente. Así que Bruce oye la conversación de Gordon desde la Batcueva y se entera de que Jack está en Axis Chemical. En la fábrica, Jack se da cuenta de que es una trampa porque la caja fuerte está vacía, y fuera le esperan varios agentes junto a Edgar, el policía al que sobornó por orden de Grissom. También llega el comisario Gordon, que decide tomar el mando y ya de remate llega Batman. Jack se carga al policía corrupto, luego dispara a Batman, pero la bala rebota cayéndole ácido en toda la cara. Y mucho ojo a esto, ¿eh? Porque vemos que antes de que le caiga el ácido, ya estaba maquillado como si tuviera el rostro deformado. Tampoco nos olvidemos de la salida, que es bastante diferente que antes. Jack pierde el equilibrio y Batman intenta salvarlo, pero finalmente cae un contenedor lleno de potingues verdes. Luego, Batman tira una bomba de humo y se va de allí con uno de sus típicos gadgets. Por lo visto, desde esta fábrica sueltan vertidos químicos al río, y de entre ellos sale Jack. A la noche siguiente, Bruce invita a Kim Basinger a tomar una sopita en su mansión, aunque finalmente cenen en la cocina mientras Alfred les cuenta unas batallitas. Por otro lado, un cirujano ha intentado arreglarle la cara a Jack, pero no ha quedado muy bien que digamos. Y ahora fijaos en esto, Jack rompe el espejo sobre la mesita donde está el instrumental médico y se cae un trozo del espejo, pero luego el pedazo está sobre la mesa y además ahora aparecen unas vendas. Luego le hace una visita a Grissom haciéndose llamar el Joker y se lo carga con mucho estilo. Regresamos a la mansión Wayne, donde la parejita se da unos arrumacos y Bruce... Enfunda la máscara, eh... Aunque luego le da por dormir al estilo murciégalo. Con lo que no sabemos por qué se despierta en el sofá. ¿Qué pasa? ¿A la fotógrafa le canta el alerón? ¿Ronca por las noches? ¿Batman es sonámbulo? Es un misterio... muy misterioso. Total, que le da largas para no volver a quedar con ella. Así que a la chica le pica la curiosidad y decide perseguirle, viendo así que deja unas flores en un callejón. El Joker quiere ponerse al mando del crimen organizado en Gotham, y lanza un ultimátum a todas las familias, pero los criminales deciden quedarse con los negocios de Grissom. Así que aparecen por allí los peores mimos de la historia y el Joker que se carga al mafioso Fanegas. Bruce está en shock y recibe un balazo. Y bueno, se nota claramente el remiendo donde escondieron el dispositivo que simula el disparo. También vemos que hay un random tomando una foto, pero al cambio de plano está en el suelo. Vicky Bale le pide a Knox que investigue lo que pasó en el callejón donde Bruce Wayne dejó las flores. Lo que no sabemos es cómo le tomó estas fotos, porque no vimos que le hiciera ninguna. Bob le lleva unas fotografías al Joker para un collage que está haciendo, y el guasón se encapricha de Vicky. Podemos ver que tanto el cubo como la brocha han cambiado de lugar, pues porque sí. En fin, que al Joker le da por salir en televisión, donde cuenta que ha metido químicos en ciertos productos que al consumirlo te harán morir con una sonrisa. Pero bueno, ahora vamos a ver cuántas diferencias encontráis aquí. ¡Música de Tetris! Eso es, la televisión está en otro lugar, pero el número del canal es diferente y los sillones son de colores distintos. ¿Encontraste algún error más? Ponlo en los comentarios. Vicky dejó un mensaje diciendo que llegará tarde a su cita con Wayne, el cual no había quedado con ella. Podemos ver que el cable está por delante del teléfono, pero luego no está. La chica no sabe que la cita será con el Joker, y recibe un paquete que contiene una máscara de gas. En ese momento un gas liquida a toda la gente random que estaba por allí, y el Joker hace una entrada a lo grande, y ya de paso a destruir las obras de arte del museo. Seguro que os habéis dado cuenta de que este tío manchó el cuadro con sus manos, pero luego han desaparecido las huellas rojas. ¿Quién ha montado esta secuencia? Seguro que estaba de resaca. El Joker se sienta a la mesa donde está Vicky, y le propone que sea su fotógrafa para que retrate todo su arte homicida. Entonces llega Batman, que logra sacar a Vicky del museo-restaurante. Luego se suben al mítico Batmóvil y los esbirros del Joker los persiguen, pero la carretera está cortada y huyen a pie. Y como estamos en Gotham, activa el blindaje del auto para que no se lo roben. Aunque cuando salieron dejaron la cabina abierta, pero al activar el blindaje estaba cerrada. Batman pone a salvo a Vicky, y luego se enfrenta a los matones, que le disparan. Pero se recupera y empieza a repartir golpes a los delincuentes mientras Vicky les hace fotos. Cuando termina la pelea, la fotógrafa esconde el carrete. En esta escena podemos ver varias cosas, como por ejemplo que la chica tiene las piernas entrelazadas con las de Batman, pero mientras sube las tiene estiradas. También podemos ver la cremallera del traje de Batman. ¡Hombre, claro, de alguna manera tenía que meterse en el traje! Total, que llama al coche como si fuera David Hasselhoff, y se lleva a la rubia a la batcueva. Resulta que Batman ha descubierto que el Joker ha metido todo tipo de sustancias en cientos de productos, pero solamente resultan tóxicos si estos se combinan específicamente con otros productos. En fin, que deja dormida a la muchacha para quitarle el carrete de fotos. Entonces Vicky filtra la lista de productos que le dio Batman, con lo que él echafa el plan al Joker. Wayne va a casa de Vicky, que no está nada contenta con él aunque se disculpe con flores. ¡Vamos a ver tío miserias! ¡Con todo el dinero que tienes podías haberle comprado un ramo y no traerle solamente dos flores chuchurrías! Bruce intenta contarle a Vicky que él es Batman, pero por el poder de la casualidad llega el Guasón. Así que Wayne se pone chulito y rompe un jarrón. Que por cierto, imaginamos que repitieron esta escena un par de veces, porque el jarrón es distinto en cada plano. Con lo que mínimo rompió dos. Y bueno, que el Bromas le dispara y da por muerto a Bruce Wayne. Así que termina su visita y se va. Con lo que Vicky va por Bruce y en su lugar se encuentra la bandeja con la bala, ya que el multimillonario se la escondió bajo la ropa. Vicky vuelve a la redacción del periódico, y Knox le muestra que los padres de Wayne murieron en el callejón donde dejó las flores. El Joker interrumpe un comunicado del alcalde en el que cancelaba la celebración del Bicentenario de Gotham. ¿Cómo puede piratear la señal de televisión una y otra vez? Es un misterio muy misterioso. El loco este dice que ofrece una tregua para que no se suspenda la celebración, y además lanzará durante el desfile 20 millones de dólares. Ya de paso desafía públicamente a Batman. Entonces Wayne recuerda cómo mataron a sus padres y que casualmente el asesino fue Jack, ya que pronunció la misma frase cuando le disparó que cuando mató a sus padres. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random. Que sí, que serían muy multimillonarios y lo que quisieras, pero en vez de cogerse un taxi se mete por un callejón a oscuras, ¿eh? Buah. De repente llega Alfred con Vicky, pero Bruce no tiene tiempo para el amor ni esas chorradas, porque tiene que enfrentarse a su enemigo, el Bromas, así que destruye la fábrica de Axis, pero resulta que el Joker no estaba ahí. Con lo que el plan de la cabalgata sigue adelante y comienza a lanzar el dinero al populacho de Gotham. Vicky se da cuenta de que los globos están soltando un gas letal, así que Nox se lía a batazos con los esbirros que los sostienen, y logra que suelten el del bebé Barbudez, pero no es suficiente, y Vicky recoge al periodista con el coche... a su manera. Eso es, se nota claramente que quien conduce es una especialista. Disimular, ¿para qué? Batman se lleva todos los globos con su Batwing y los suelta cuando están a mucha altura. Luego hace una chulería porque es Batman, aunque el Joker saca una pistola gigante de los gallumbos y de un disparo derriba al Batwing, que tras chocar... ¡Explota! Batman sigue vivo y entra a la catedral tras el Joker, que tiene como rehén a Vicky. Incomprensiblemente le sacan mucha ventaja. ¿Es que Batman ya no tiene el gancho ese para subir más rápido? El Joker suelta una campana para que nadie pueda seguirlos, pero aún así, Batman consigue llegar hasta arriba. Tras deshacerse de unos cuantos esbirros, ve al Joker bailando con Vicky, así que se acerca y le suelta un soplamocos. Y bueno, que Batman intenta vengarse, pero es el Joker quien está a punto de matarlos tras dejarlos colgando de la cornisa. En lugar de terminar con ellos intenta huir en helicóptero, pero Batman le ata una pierna a una gárgola. Podemos ver que el cable le da una vuelta a la estatua, pero luego al menos son tres, así que al intentar levantar el vuelo terminan arrancando la gárgola, con lo que el Joker no puede resistir tanto peso y cae a lo Hans Gruber. Pero antes vemos que el cable que rodea a la gárgola vuelve a estar de forma distinta. Batman y Vicky también caen, pero lanza el gancho que les salva la vida. Sí, sí, ese gancho que antes no utilizó para llegar rápido arriba, porque prefirió subir las escaleras para fortalecer los batglúteos. La policía encuentra el cuerpo sin vida del Joker, aunque ninguno sabe dónde está la sangre que tenía en la barbilla justo antes de caer. Entonces Harvey Dent lee una carta de Batman en la que dice que si hay problemas en la ciudad que le avisen a través de la batseñal, con lo que la película termina con un nuevo vigilante en Gotham velando por la seguridad de la ciudad. FIN 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 ¡Gracias!